¡Hola, hola a todos los agroempresarios! ¿Cómo saben? Bueno, como pueden ver, estamos en un establo de res. Y bueno, quiero aprovechar porque en esta ocasión estamos apoyando a una fundación hermana nuestra que de hecho estamos muy, muy orgullosos, que se llama EducandoAlCampo.org. El objetivo de la fundación es darle material educativo a los agroempresarios, a los productores pequeños y medianos para educarlos en cuanto a temas de negocio, en temas de marketing, de diseño, de administración, de manejo de personal. Y por otro lado, lo que buscamos también es brindar información verídica a los consumidores de cómo se produce el alimento. Así que si estás viéndonos en Swing, apoya a EducandoAlCampo.org. Así están en todas las redes sociales y la verdad es que ayudemos para que puedan seguir haciendo videos y contenidos que digan cómo se hace esto de producir alimento, pero de una manera real, sin mitos y directamente desde los productores a la información al consumidor. Así que nada, todo súper cool. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Todo cool.